Conseguido este título, ¿cuál sería tu objetivo ahora? ¿Seguir aquí y ir a por la Champions? Bueno, yo tengo contrato con París aún, tengo tres años más y bueno, estoy acá con los pitos, con las llevadas que nos mandan nosotros. Creo que voy a tener que tener más fólego porque yo me quedaré más tres años. Y bueno, o para o tiene que encontrar más aire. Gracias.